buenos días familia donde andamos miren vamos rumbo ahora las bichas viendo que no nos vayamos a quedar sin gasolina pero manda solo y anda la suegra el mal espíritu tan fuerte cristo suegra salud de la audiencia hija hoy va a ser un tan va a ser un vídeo atorando a la suegra vamos a ver si ahora se nos cumple el deseo y se nos atora la señora así que señores andamos con una gran cara de arqueología nos vamos de levantar señores así que va a ser la bonita aún por la por la novena miren por la novena calle señores y aquí está miren este es el lugar de los altos y aquí siempre pasa accidentes y bueno miren aquí les andamos mostrando un poquito de nuestra ciudad de santana y que muy temprano ya están viendo imágenes de muy tempranito señores por la mañana hostal y miren cuénteme si han venido ahí hay zona wifi o si se era porque se ríe no pues si uno tiene que saber más uno tiene que saber así que ahí andamos señores con todos los poderes poderosos así que pues esté con nosotros ahí huy la mascarilla la mascarilla la mascarilla de cristo miren cómo va la gente buen puño cuánta gente distanciamiento social al mínimo si va que tremendo miren para allá el cuartel señores el cuartel y aquí vamos así que el señor es que esté con nosotros porque algo vamos a hacer algo bonito algo rico antes que nos queremos sin gasolina a mire esta es la primera iglesia bautista mire ya conoce este aquí sí sí como la propia familia la propia familia ya no es bien hoy qué es ok bueno señores vamos a seguir como somos caminos delgado en youtube señores déjenme saber si estés vinieron a esta iglesia la firma bautista en inglés va a miren aquí ahora este es la calle que va a dar a la pura h miren hay parqueo me dice 240 dólares la vez que caro el parqueo que alea un fresco y comida uno muy bien aquí miren no activamos la calle en cuanto ustedes vinieron a la h miren la h la h ahí sabe la h hijo tacar ahí está m m no pco r y por el tipo ellos no saben no lo no lo maltraten no lo maltraten miren miren esta es la calle de cómo se llama esta escuela y suegra gasolina va pidiendo este chunche este es la tomás medina cuántos de ustedes vinieron a la tomás medina o los expulsaron de ahí qué tremendo va a ser bueno la tomás medina señores así que hay gente que en la mañana con una cara bien amargada se levanta sí sí miren señores este la vamos a entrar a cómo llama esta calle la de la josea mariana méndez creo yo la de la que va a dar allá uy ahí vienen los del campeano pechada señores vaya miren cómo está ya vieron la tomás medina les voy a enseñar esta es la calle del amor la calle del amor ustedes pueden venir a encontrar amor aquí ve de aquí para adentro no hay puestos del amor ju 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 para allá esos lugares no los frecuentamos no venimos miren andamos turistian cuántos del can andan hoy ahí ah están arreglando esta calle también ah ya ven qué lindo andan arreglando las calles qué bello mis corazones bellos qué lindo ajá ve y aquí estamos ya vieron ya vieron ahí era timán antes señores donde todo es real ajá vamos por el calvario el calvario es aquí el calvario ajá cabal ahí está ahí está el calvario ahí andamos y ahorita vamos a pasar por el puesto de peter uy cómo estamos para hacerla bonito para hacerla bonito qué rico ya ven son mis cheros del mercado sí porque uno tiene que tener cheros sabía ustedes veras que uno tiene que tener un amigo cura un amigo que sea policía un amigo malilla un amigo pipián de todos tienen que tener ajá tienen que tener un millón de amigos uno eh tan rico los guisneos viejo tan rico yo quisiera uno fíjate qué lindo ahí está no me lo mira mirá me lo van a dar mira ahí está oh qué bello el hombre y me dio un cachín ya era qué rico pásala bonito y qué lindo así el salvador ya llevamos guisneo señores gracias gracias oh ya ves que no pide ya vamos a pedir también sandía ya sí así que señores vamos a dejar para hacerla bonito suegra hola enséñalo guisneo así para qué lo va a escondiendo no lo regalaron ya ves sí como el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre así sea la palabra si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos cuánto más el padre que bueno no le va a dar hija porque lo va modelando porque le van a pierna miren la tarea de este día suegra suegra gran poder de cristo va a ser que se coma todo guisneo le va a subir el potasio hasta pregunta cuánto guisneo me va a comer se va a alcanzar a comer dos ojos suegro no ocho 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 si se come ocho le compro algo no ve sí que no me lo coma me tiene que comprar ahorita le voy brother brother no me puedes bañar la señora aquí mira no se ha bañado mira bañémosla y ya ve no la quieren bañar no va a subir el vidrio no y por qué le dio miedo no me pongo me pongo envergüenza no hija y él quién es este es del jardín del jardín usted es del jardín brother sí saluditos hay gente que viene comida bien rica dice ella mira sí hola hola sí alu estamos a la orden vaya muñeco ahí está el parqueo vaya muñeco estamos ya ve quiere pasar al jardín hija pero usted va a pagar porque yo cuando 125 cargos para el olento ya la gasolina no hay que estar ahí me la regalan en la gasolina también la llego a pedir yo sí mire aquí vamos llegando ya casi aquí ve ahí están los soldados vamos a apagar la cámara sí salud salud para decir para eso era mire quiere pofosa y si va cuántas quiere usted 3 pues la gran chiquita es que es para desayunar no es para no mire suegra están haciendo el test del cobi por qué vamos que nos han pegado el hisopo que los sí vamos no es rico que lo puede uno ay no no yo cada rato no yo no ni una vez me lo han hecho el test de ese amarrada la voy a llevar pero cuántas pupus se va a comer 3 ya le dije 3 yo 12 le voy a comprar ay no eso es 12 porque hija cuántos de tal ya ve pendiente la señora es que la suegra no pueden ver que así son las suegres están en todo mire va 3 pupus y de tomar que va a tomar de tomar un café un café no le pierda el cuerpo pero yo café listo le voy a dar porque qué opino usted yo vamos por la Martínez vamos por aquí mire así que pero vamos a ir echar gasolina primero mire yo me salí de esa escuela la Leopoldo mire la Leopoldo sí ahí dicen que está la leyenda del padre sin cabeza yo tuve compañera de ahí de ahí no he estudiado de verdad y usted un estudioso era San Vicente de Pau o sea que usted le hacía vería la moda salía a besarse con los bichos afuera no dejaba guerrilleros agarraba usted no ahí entraron lo que rígono y usted encantada usted la niabetiva la niabetiva y estuvimos la tos sí bueno señores vamos uy el hombre miren como viene espantado que tremendo van aquí miren qué bonita santana cómo le dan chance de pasar a uno aquí la gente si pasa mire este ve uy no hombre si de veras que se me acabó el tanque gasolina aquí te esperas María bueno señora miren qué bonito ustedes y en el almuerzo qué qué va a hacer ay ahorita no he pensado qué hacer de almuerzo ahorita voy a pensar en el desayuno no ya hay que ir pensando señora le propongo algo ajá porque no hay como unas 15 chorilongas ay no porque porque no no me puedo comer una o dos mire estoy viendo que cada vez que llevo chorizo a la casa y llega usted baja los chorizos señores déjenme en los comentarios si las suegras cuando llegan a su casa no les acaban las provisiones miren yo compré chorizo la vez pasada y luego a la mía Margarita un día haceme chorizo amor le digo yo así va no ahí me dijo viene la familia mi abuela lo llevó no pero usted me lo dio de estar yo no le le he hecho nada la Fabi me lo llevó a la casa la Fabi me lo llevó o sea que utiliza la niña para la Fabi me dijo aquí te traigo los chorizos o sea que miren el distorsionista de niños que le pruebe por el pastel por el brazo gitano bueno señores vamos a seguir vamos a echar gasolina y luego les contamos el chambre de la suegra que es tremendo ahí me va a contar que hace suegra porque está diciendo que le gusta el muchacho de la gasolinera no está bien joven el hombre usted no ha hecho nada sí está simpático pero ya ve gracias muñeco sí ahí va pantalla cero mire que le echen cabal ojalá no le echen cabal que le roben cállese mire nunca vino por acá que fuera por chacal mire bien allá llegaba la salva mi amiga que tenía ande la tomar ajá la diga ajá ajá te llamamos bien amiga va entonces se va a comer tres pupusas sí ¿qué hay? ocho gineos ocho no ¿cuántos? dos quineitos nada más y allá tengo melón tres pedazos de melón también sí bueno es que usted lo que quiere es que me pueda como caiga y una accidentada así le agarró que el día por no comer no por que ha comido mucho sí bueno añade vamos a seguir como todavía falta mire le voy a contar le regaló guinneos al muchacho se ira ¿por qué le regaló guinneos? porque usted me dijo regálele guinne regálele guinneos yo lo dijo no no usted dijo le vamos a regalar guinneos es que lo que le dan los amigos son suyos a ustedes los regalaron usted los pidió no van a regalar usted los pidió hoy le van a tocar menos pero está bueno que los haya regalado el muchacho yo sé que sus sentimientos son sinceros así que hoy vamos por la proposita no se preocupe si se las voy a comprar sí ahora se las voy a anotar en lo que me debe yo no le debo a usted José o sea ahí ni se me debe si no pues de veras cuánto le debo ya no me debe ya no ya le pagué ya me pago pero cuánto le debía antes díganlo aquí en cámara me debía 26 75 26 dólares con 75 centavos pero ya me los pagó costó pero me los pagó sí es que usted sabe que uno yo no sé cómo me endeudo con la señora pero en el desayuno en el desayuno se anda anda conmigo sí porque pero son los desayunos de los domingos que como ella tiene una subenta clandestina en la iglesia así como Jesús le dijo a casa de usureros han hecho ella vende desayuno entonces yo le digo uno a la iglesia va a orar hija le dio no comer pero igual le compramos los desayunos a la suegra así que ahorita vamos por las pupusitas no se preocupe por lo menos hoy ya vemos que de gasolina no nos vamos a quedar uy que saliendo va sí es no sea la pared pues sí a la pared ya va juzgando está pensando mal de la gente sí lo tremendo que me salida cochambrosa cochambrosa ahí está señores vamos por las calles de Santana yo creo que este video sí lo hemos disfrutado hoy sí hoy sí a ponerle alas va crepitando bueno señores ya nos despedimos miren que están ya las pupusitas legras despierta de la audiencia bueno adiós porque vamos a desayunar ahorita con dos antes que caiga con válido antes que caiga con mosca hay una accidentada así que señores cuídense pasenla bonito y gracias por apoyarnos recuerden ya somos 30.000 qué lindo qué rico chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.